Para nosotros es muy importante, es muy grato contar con la presencia de nuestras autoridades del territorio y del municipio. De verdad que en medio de esta emergencia sanitaria, en medio de la pandemia, abordando pues como los protocolos de bioseguridad, hoy nos encontramos acá, nos damos cita para recibir por parte de ustedes como autoridades indígenas, primero de la obra de la Cagüeya, segundo del Benámez, tercero del paquete escolar, de los computadores y de las tablets, que por parte de las dos entidades, tanto Cabildo como Alcaldía, pues nos hacen entrega hoy. Nosotros creemos que es un aporte que le van haciendo al proceso educativo y ahí está nuestra corresponsabilidad en seguir fortaleciendo cada uno de los procesos educativos que se están desarrollando al interior del territorio y al interior del municipio. ¡Aplausos! 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 Como representante de padres de familia estamos muy agradecidos por ese compromiso que tuvo el resguardo indígena, la alcaldía municipal, la entrega que nos han hecho hoy de nuestra placa huella de ingreso al colegio, y la dotación para restaurante escolar, en la parte de tecnología las computadoras y las tablets, de verdad que muy agradecidos y nos sentimos muy muy apoyados. Esperemos es que esto siga extendiéndose para hacer más obras por nuestro plantel educativo y de toda la zona escolar del resguardo indígena. Y hoy lo que queda demostrado es que cuando hay esa voluntad de poder hacer las cofinanciaciones, administración municipal, alcaldía, pues podemos salir adelante con estas obras. La obra hoy que se hizo la placa huella es muy importante saber que allí hay recursos del municipio, y hay recursos de la organización Cabildo. Y también eso demuestra que a pesar de las diferencias que podamos tener políticas, podemos hacer trabajos en común cuando las administraciones se proponen hacer este trabajo en beneficio de la comunidad. Para nosotros todavía mucho más importante porque estamos en la comunidad de Guamali, seguimos diciendo que somos un solo resguardo, un solo territorio, y que podemos trabajar no solo por nosotros como comunidad indígena, sino también con los compañeros afro, porque para nosotros son nuestros hermanos, viven dentro del territorio y seguirán estando dentro del territorio Cañamomo-Loma Prieta. Eso es interesante para nosotros. Nosotros desde la administración municipal, especialmente desde la Secretaría de TIC y Educación, queremos empezar a implementar en dotación a las instituciones educativas de nuestro municipio, entre ellas Cañamomo-Loma Prieta. La idea es poder llegar con insumos para los restaurantes escolares, herramientas tecnológicas para que los muchachos ahora en el modelo de alternancia con presencialidad puedan tener recursos tecnológicos y se puedan atender todos los requerimientos pedagógicos que ellos están necesitando. También estamos entregando de una vez los kits escolares como una herramienta, como un insumo más para que nuestros niños de la zona rural puedan tener acceso al material y puedan estudiar sin ningún inconveniente. De verdad que es un momento muy importante para nosotros como institución educativa, porque estamos recibiendo elementos que nos permiten mejorar la prestación del servicio, nos permiten ahorita en estos momentos que estamos en el proceso de la alternancia, contar con herramientas que nos van a permitir garantizar mejores condiciones a nuestros estudiantes. Creo que estamos en un tema bastante interesante que es la educación. La educación es algo que hay que ponerle todo el cuidado del caso. Yo creo que en este instante poder decir que el resguardo y la administración municipal han logrado sacar una obra que es importante para nuestra población educativa, para los docentes y para los jóvenes, los niños. Es muy importante como autoridades y como alcaldía municipal el resguardo seguir apostándole a mejorar cada día mucho más la calidad de la educación dentro del territorio, por el municipio de Zupía y por nuestro municipio de Riosucio. Esa es una tarea que siempre ha tenido claro el Consejo de Gobierno, seguir apostándole a ese nivel de educación que sea cada día mejor para el territorio. Todas las uniones son muy buenas y esta no es la excepción. Entre el resguardo de Cañamomo y Loma Prieta y la alcaldía municipal de Zupía se ha construido un equipo muy fuerte de trabajo en pro de nuestras comunidades. Eso es lo importante, independientemente de las ideas que se tengan, lo primordial es la unión y poder sacar adelante proyectos que satisfacen las necesidades, en este caso, de nuestros estudiantes y nuestros maestros.